Muy buenas tardes mi gente linda de el Go Play, aquí estamos de nuevo con ustedes Así merito, así de que sean bienvenidos nuevamente, gracias a toda mi gente linda Saluditos ahí para todas esas personas que nos han estado escribiendo, mire que bonito allí Muchas personas que les gusta nuestro programa, que aceptan nuestros papeles Créanme que me siento muy contento, por la cual pues nos están ahí saludando Así que un saludo ahí para Adriánita, una niña, hasta San Salvador para su mamá, Claudia También un saludito para ella, que siempre nos están escribiendo por allí Pues ahí dándole los saluditos, porque son personas de que siempre están pendientes allí Y mire me contaba, yo me dice, a veces lloro me dice ¿Y saben por qué? Porque hay cosas aquí, miren muchachos, que pasan Por lo menos lo del mexicano, verdad, cuando llegó a su casa Y yo sé que hay momentos de que uno se arrepiente de lo que hace, ¿sí o no mexicano? Pues así es, y es el día, porque en realidad pues hay cosas que uno Pues, y la verdad pues, piensa que todo pues se va a salir de la mejor manera Y todo pues se va saliendo a veces uno al contrario Claro que sí, pues ahora nos encontramos aquí en un lugarcito Vamos a ir caminando ahí poco a poco, pero de momento pues estamos estacionados por acá Y como le decía yo al mexicano, hay cosas de las que uno se arrepiente en la vida Y a veces el tiempo le da chance de poderlas, como le dijera, reponer Así es, así es el día Le da chance de poderlas reponer Y hay un momento de que se acabó, porque se acabó Porque sí, pues porque ya no queda de otra Pero cuál, para usted, cuál sería el momento cuando, cuando ya algo no se puede remediar Como, cuál sería el momento Ajá, que definitivamente ya no hay remedio, pues ahí topó todo y ya no hay más que hacer Pues allí, yo que Hablemos de dos personas Por ejemplo De lo que pasó con Con su esposa Con mi esposa Pues yo digo que cuando no hay remedio, pues tener que uno Bueno, resignarse, pues aquí las cosas Pero yo siento una cosa, perdóname que la interrumpa por ahí, mexicano Pero yo siento que mientras salga vida, pues hay esperanza, ¿verdad? Bueno, eso sí, Elías Este, la verdad, pues uno Pues bueno, no hay que Directamente no hay que decir, ¿verdad? Que las cosas no se puedan definitivamente Claro que sí Hay que luchar Hay que luchar Para que las cosas, pues Vuelvan a la normalidad O sea, a volver a A reparar esos daños, pues que se han hecho Pues claro, así de que Ahí me Sacamos este tema por ahí a relucir muy temprano Porque Raquelita por ahí me decía Fíjese que yo Ay, cuánto llorado me dio Entonces Hay personas que ponen muy sentimental Yo sé que tal y como Raquelita Pues muchas personas Emos Oiga, hemos Ahí me voy a incluir Emos Porque créanme A veces uno anda aquí Pero hay cosas de que De que uno las habla Y le duelen Y duelen Duelen Yo sé que duelen Pero A veces pues nos toca que Como les digo Ponernos un nudo en la garganta Y Y ser fuerte ¿Verdad? Así es Bueno Por ahí teníamos un tema ¿Verdad? De un problemita también Que el mexicano pues Por ahí a pesar de todas las cosas Se le está acumulando Un problema Mexicano Hay que buscarle cuatro patas al gato Perdón Tres patas al gato Pues la verdad Sí Elías A veces uno pues Por querer ayudar Por querer ayudar Pues Bueno se dan allí Confusiones Elías Claro Mire Aquí en el GoPlay En el GoPlay Usted se va a dar cuenta Amigo suscriptor Que muchas cosas Están saliendo a la luz A veces uno Por querer ayudar Se meten unos chinchullos Como dice mi abuelita Por ahí ¿Verdad? O en camisas de once varas O qué sé yo ¿Cómo dicen ustedes? Sí O te metes la patita Le dicen Cuando viene a sentir uno Pues Ha metido la pata Como dicen Ha metido la patita Y a veces pues Bueno Uno sin querer ¿Verdad? Sí Uno siempre Bueno Trata de ser De ser amable Y trata de Trata de ayudar A las personas Bueno Que están Que los necesitan Ajá Pero cuál fue Vamos a hablar un poquito Acerca ahí De un tema ¿Verdad? De que Yo no sé Exactamente Usted Así sinceramente ¿Verdad? En En términos Como le dijera Eh Un término Suyo Que a usted pues No sé Si le gusta Marielita ¿Verdad? Este La verdad Elías que allí Sí Bueno Yo pues Voy a decir La verdad Ella está bien Pues bien guapa La verdad Todo eso Es una muchacha Muy Pues muy Humilde Y bueno Muy responsable Pues en el hogar Yo creo que Está bien guapa Pues entonces Creo que Sí Elías ahí Pues Ella me cae bien Me gusta ¿Verdad que sí va? Sí Me cae bien Pues porque Está bien bonita Pues imagínese Y Pues se merece También verdad Que ella Sea feliz Así es ¿Y qué opina? Bueno Eh Según Los Los relatos Que llevamos Pues José Sabe un poco Diana No recuerdo Yo si les comenté ¿Verdad? Todo el El proceso Cómo se dio Porque las cosas Pusieron feas Ahí con Miren Miren Mexicano Le voy a dar Una pregunta ¿Cómo se sintió Usted Cuando Cuando llegó Por primera vez René ¿Qué simasito? Bueno La verdad Es que Elías Pues creo que En ese punto Bueno Yo me sentí Bastante Pues preocupado Verdad O sea Bueno Y cualquier Cualquier Hombre Quizás Se hubiera sentido En ese momento Bastante Pues Preocupado En ese momento Porque imagínense Yo pues estaba Estaba con ella Ahí platicando Y luego Pues cuando Él Pues De casualidad Pues iba Llegando En ese momento Y bueno A una distancia Pues Lo logramos A ver Y bueno Creo que Me quedó Un chancecito Por allí Donde poderme Ocultar Y eso Pues Bueno Yo creo Que Tenía toda La suerte A mi favor Ahí va Porque imagínense Si me hubiera Logrado ver Pues que problemón Se hubiera armado Claro que se hubiera armado Bueno No lo hubiera dejado Yo que Que se armara La de ustedes Verdad Porque acuérdese Que No pues ¿En serio? No era así Como se iban a resolver Las cosas No, no Es así Como se van a resolver Las cosas Hubiera salido Palenciado El peludito Pues a ver Como me hubiera ido Pero es que Mire Como le cuento A veces Por querer Arreglar las cosas O por llevárselas A uno Como dicen De buena gente Ahora bien Fíjense bien De que a veces No es bueno Como dicen Bueno Uno a veces Se ha topado Les voy a contar Una historia Vamos a contarles Una historia Que esta historia Es muy cierta Es real Yo iba a buscar A una A una persona Una señora Verdad Para Para Este Pedirle un número De teléfono Porque Alguien estaba interesado En comprar un solar Y ellos lo vendían Vivían tan retirados Del caserillo Entonces Luego pues Ya la habían asustado Unas veces Y cuando yo llegué Uno por querer Hacer bien Como dicen Saben que hizo La señora Como estaba Un vehículo así De frente O de frente Un vehículo de frente Y yo Me asomé Y yo oí Que se estaban Bañando Entonces Yo no quise Entrar Por respeto Y saludé De la calle Y oí Que como que Se estaban Bañando Entonces Yo me quedé Detrás del carro Entonces ¿Cuándo? Yo saludé Y no me contestaron Volví a saludar Y empezaron No se pudo En serio Mire Salgo para arriba Del vehículo Me subió al carro Si no los perros Me muerden Por querer Hacer un bien El problema A veces Mire A veces El problema Se da En querer O sea En querer hacer un bien Tal y como le pasó Al mexicano ¿Qué hizo la señora Después? Pues bien Apenada Apenada Porque Uy chica Me dijo Yo no pensé Que era usted Me dijo Mire ahí andan Unos bolos Molestando Me dijo Acabo a tener Una Que no lo saco De ahí Me dijo Entonces Hay disculpes Le dijo No No Era una gran persona Hay disculpes Me dijo Entonces Casos así como este Pues le pueden pasar Puedan pasar Siempre Así es Bueno pues El mexicano Por ahí Nos cuenta la historia De que Está visitando Mariela Pero Tenga cuidado Creo que Va de paso Por ahí ¿Verdad mexicano? Yo voy a seguir caminando Así es Así que nos vamos a quedar Por aquí Platicando con Yo siento que Pues el mexicano Se va a sentir incómoda Digamos que Como dice Que le gusta La mariela Y Pues mire Yo hasta donde sé O sea Como ella Por ayudarle Pues Ajá Pues sí Bueno Hasta donde yo sé Hasta donde yo sé Diana Las cosas Bueno No están Como digamos Mal ¿Verdad? Porque Hasta ahorita No se ha hecho Nada malo De que De parte Del mexicano ¿Verdad? Entonces Pero El mexicano Media vez Continúe Pues Pues sí Media vez El Sida Pues Como ayer Puede explicar El dicho Aquel Elía ¿Qué he dicho? Que El hombre Fuego Y la mujer Estopa Sí Y pasa El diablo Y sopla Y prende la llama Pues claro Que sí Así es Bueno Me he quedado Solito Bueno Hablando De rey de Roma Por ahí ¿Qué están Hablando Los chavos? Pues algo muy interesante Marielita Marielita Algo muy interesante Picante Picante Pues platiquemos Pues dialoguemos ¿Qué? Señor amado Como tratando Del mexicano Del mexicano Pues sí Es que mire Marielita Bueno Yo he estado Con ustedes Ahí siempre En otro Video Otro canal Por ahí ¿Verdad? Y hemos estado Llevando el seguimiento De todo lo que Ustedes están Haciendo Pero Como yo les digo Cada vida Cada cabeza Es un mundo Y piensa muy diferente Y yo respeto La decisión De cada uno De ustedes Ahora Que no quiero Que se metan En problemas Eso es muy De aparte Entonces Marielita Estábamos hablando Allí De la aparición Del mexicano Cuando llegó A su casita Uy señor Ese día Ese día El día fue Yo me asusté Porque No No Me sentí incómoda Porque La verdad Este Él había llegado Así de visita A invitarme A un cumple Pero Si es cierto Yo lo interrogué Si usted tuviera Por lo menos Si usted no tuviera Nada que tener Con aquella persona O no siente nada ¿Por qué lo va a esconder? Sí, ahí sigue A menos Por mucho Por mucho Que tuviera La pareja De uno Pues Claro Si anda enojado Con uno Va a tomar Malas cosas Pero si uno No está Haciendo nada Malo No Por lo menos Si Estuviera usted Y llegara José Pero ustedes Andan Con la paz Andan tranquilos Él no se va a imaginar Visita Pero Pero Que Ni siquiera Le hizo Caso A Elija Y se lo hubiera hallado ¿Qué crees que hubiera pasado? Pero yo pienso Que en el dado caso Dice Sí Mejor que Estuviera allí A enfrentar El problema Que aunque René lo hallara A que René Tal vez Se pueda dar Cuenta Que usted Lo escondió Aguante De tantito Chepito Ya vamos a llegar A esos puntos Por allí Hoy Aguante De tantito Nomás quiero saber Aquí Marielita ¿Qué está sintiendo? Porque el mexicano Lo veo yo Un poco Hemos estado Platicando con él Y bueno Queremos oír La versión suya No se la vamos a decir Lo que él ha dicho La verdad La verdad Yo a él Yo lo miro Como un amigo Como se lo dije Yo se lo dije A él Que porque yo Como que le noté Una cierta malita Pero usted Siente algo Algo por allí No Todavía no No O los está mintiendo Marielita No, no estoy mintiendo Marielita lo va a lograr Lo va a lograr No, yo a él Le dejo a él Claro Claro A las cosas Peludito es malita ¿Crees que es malita? Ah, peludito ¿Crees que? Ah, sí ¿Dónde pone el ojo Ahí pone la bala? ¿Dónde pone el ojo Pone la bala? Dice ¿Qué haces vos? No, que ahí está ¿En serio? Sí, yo lo sé Imagínese que Están diciendo Que de verdad Ustedes saben Lo que dijo Marielita ¿Por qué ha quedado tan calladita? No, analizando Soy yo El panorama Miren Perdóneme Perdóneme Marielita Pero yo siento Ay, ay, disculpe Ay, perdonen Y ustedes también Amigos televidentes De que seamos tan curiosos Pero cuando el río suena Algo puede llevar Y ustedes ya lo saben Así que No sé si Marielita No quiere que se entere Por allí El Aquel que se ha ido De la casa El renegado El renegado Puede ser que no quiere Que se entere De algo Secreto Que usted pueda tener Marielita No sé Lo vamos a dejar ahí Ahí lo vamos a dejar Ahí lo vamos a dejar En un interrogante Lo vamos a saber Más adelante A ver qué sigue pasando Así que mis amigos Aquí me quedo yo Con Marielita Con Chepito Compartiendo un poco De este tema Y hablando un poco De las cosas Que siguen pasando Saludos amigos Somos el Go Play Bendiciones Bendiciones Nos vemos Hasta el próximo